La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria está presentando su proyecto OFGC21, un programa que quiere llevar la música al conjunto de la isla de Gran Canaria. Este viernes 24 de julio el mismo recalará en la Villa de Ingenio para mostrar un programa que se configura en torno a los diferentes grupos de instrumentales nacidos en el seno de la propia orquesta. Será a las 8 y media de la tarde en el Centro Cultural Federico García Lorca, contando con la participación de Sergio Marrero y Adrián Marrero al violín, Adriana Ileva a la viola y Carlos Rivero al violonchelo. El proyecto OFGC21 corre a cargo de diversos grupos instrumentales formados por músicos de la Orquesta Filarmónica que presentan repertorios de muy amplio espectro de estilos a través de las más variadas combinaciones instrumentales, desde conjuntos de cámara, dúos, tríos, cuartetos, quintetos a combinaciones sinfónicas de pequeña escala. Las entradas para asistir a este espectáculo son gratuitas. Se accederá al recinto por invitación, estando el aforo limitado a 150 plazas debido a la actual situación sanitaria. Aquellas personas interesadas en conseguir una invitación pueden ponerse en contacto con la Consejalia de Cultura del Ayuntamiento de Ingenio, llamando al teléfono 928-780076, extensión 269 o 228, en horario de 8 de la mañana o 1 de la tarde. Finalmente, Minerva Artiles, como Consejala de Cultura, desea mostrar su agradecimiento al Cabildo y a los componentes de la Orquesta Filarmónica por ofrecer una muestra de su repertorio en nuestra villa. ¡Gracias!